Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Chicos, hoy estamos en un unboxing y review de los colores Pelican. Encontré una presentación que tiene 12 colores metálicos, así que pues nada chicos, comencemos con este estupendo video. Los saludos del día de hoy son para Mariana, Mendoza, Paricio y Dillard. Ahora sí chicos, comencemos con este video. Bueno chicos, esta presentación yo la compré en un Walmart. La verdad es que se me hizo bastante curiosa. Yo ya había tenido la posibilidad de verla en páginas de internet y en algunos videos que había encontrado aquí en YouTube, pero nunca había tenido la posibilidad de verla en físico. Así que pues cuando la vi, la compré, me dio un poco de curiosidad. Aunque no soy tan fanático de los colores metálicos, pero pues sí me dio mucha curiosidad de ver cómo es este producto. Como podemos ver aquí tiene especificaciones de los colores. Por ejemplo, que la mina es de 3 milímetros, que tiene un trazo suave, mina resistente. Aquí pues nos deja ver los colores en esta pestañita. En la parte de atrás pues tiene más información de la distribución del producto. No dice o no tiene su paleta de colores, lo cual no me gusta, pero pues es lo que hay. Pero pues aquí ya puedes ver los colores que tiene. Y bueno, vamos a pasar a abrirlo. Así vienen los 12 colores, como se puede ver. Vamos a tomar un color para analizarlo. Muy bien. Una característica de estos colores es que la madera pues es negra. Me imagino que la tiñen de ese color para pues resaltar que el producto pues es metálico. Como podemos ver el serigrafiado tiene pelican y tiene metálico. Algo que no me gusta es que no tenga algún número o el nombre del color o algo para identificarlo, pero pues así es como viene. Y vemos que la lámina pues es delgada. Es como de 3 milímetros más o menos, pero sí está muy delgadita. Una característica que tengo que mencionar es que la madera pues es de la misma calidad que unos pelican normales. O sea, lo único que cambia es que pues esta madera está teñida de negro, pero pues en sí la madera es de la misma calidad, así que no cambia para nada. Y bueno, como podemos ver así vienen los tonos. Vemos que aquí vienen como dos clases de plateado. Este es como un plateado oscuro, el típico plateado normal, un como verde agua metálico porque yo lo vi más como verde agua. Tres tonos de azul metálico, un morado, un como color cobre, un bronce, un amarillo metálico, el típico dorado y un como verde más o menos. Así es como se comportan en el papel. La verdad chicos es que estos colores me decepcionaron un poco ya que pues no se ven realmente metálicos. Bueno, en la toma pues sí se puede ver metálico a contraluz, pero realmente los tonos pues no brillan mucho, brillan muy poquito. A simple vista si tú los ves pensarías que son colores completamente normales, no brillan mucho solamente a contraluz y a veces ni así. La verdad es que sí me decepcionaron un poco estos colores. Yo esperaba más. Creo que el color más metálico es este, el dorado y el plateado. Y este como tipo color plateado oscuro. Pero de ahí en fuera todos los colores pues no brillan mucho mucho que digamos. Sí brillan a contraluz, pero pues no tanto. Fue lo que no me gustó mucho. Y aparte que pues la mina es sumamente delgada. Como saben aquí les estaré dejando las pruebas correspondientes para que ustedes las juzguen o pueden pausar el video y pueden verlo más detalladamente. Y bueno chicos, vamos a pasar a los precios. Bueno, esta presentación yo la conseguí en un Walmart y la verdad es que me costó como 60 pesos mexicanos. No se me hizo tan costoso como los colores cute porque esta presentación tiene 12 colores y los colores cute cuesta un poco más de 100 pesos y solamente son 8 colores. La verdad es que sí me gustaron porque pues los colores se ven bonitos. Me atrevería a decir chicos que los colores no se ven tan metálicos. Sí brillan, pero no mucho. Podrían pasar como colores normales. La verdad es que esta presentación anda rondando entre 50 pesos mexicanos a poco menos de 100 pesos mexicanos aproximadamente. Saben que el precio puede variar mucho dependiendo de zona, país, estado o ciudad donde tú los consigas. También estos colores están disponibles en Amazon o en Mercado Libre para que lo chequen. Pero pues sí cumplen su prometido, pero no son tan metálicos como lo dije mil veces. Pero pues la verdad es que están muy bonitos, hay que admitir. Y bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Saben que cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden hacer saber aquí abajito en los comentarios chicos. Eso ha sido todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima. Bye bye chicos.